Beto Alfa Noticias Hola que tal amigos y amigas gracias por estar en otro video mas de Beto Alfa Noticias El dia de hoy le quiero dar lectura a una carta que hace un par de dias fue publicada por el ingeniero Gilberto Lozano, miembro del Congreso Nacional Ciudadano Me refiero a la carta de Fidel Castro a Hugo Chavez en el 2005 En la cual Fidel Castro le daba las instrucciones a Hugo Chavez Para continuar con el comunismo y la dictadura en Venezuela tal y cual como sucedió en Cuba Esta lectura que haré a continuación Quiero que las personas y hermanos mexicanos a los que les llegue esta información Lo tomen de la manera mas consciente e inteligente Y saquen sus conclusiones de lo que dice esta carta Con lo que el presidente Manuel Andrés López Obrador esta haciendo a nuestro país Escuchen con atencion, analicen lo que dice y saquen sus propias conclusiones Empezamos con la lectura de la carta de Fidel Castro a Hugo Chavez Sabemos Hugo que para lograr acabar con el imperialismo yanqui tenemos que hacer las cosas bien Los árabes ya estan listos, Lula esta trabajando en Brasil y las FARC las has animado tu El pueblo del poder esta muy cerca, los pobres son mayoría Y tienen poca memoria, inyectales de esperanza y acusa al pasado y a la democracia de todos los males Mantente en linea, permanente con tu pueblo, identifícate con ellos Tu verbo es simple, eso les llega muy bien, pues tiene la salsa que les hace falta Emocionalos, tomalos en cuenta, aprende a manejar la ignorancia El verbo debe ser encendido de autoridad y poder No te preocupes por los ricos Y la clase media no son mas que tu 80% de pobres los cuales necesitas Los ricos salen corriendo si les haces bú Los católicos les encanta les menciones de la Biblia o de Cristo Los católicos que son la mayoría en Venezuela no hacen nada con rezar sin acciones que no van a llegar a ninguna parte Son unos bobalicones mientras la iglesia este dormida aprovecha Cuando decidan moverse ya estaras instalado Recuerda que la iglesia es guavinosa Sigue acusándola Los católicos sin liderazgo no son nadie Y ningún curita va a reaccionar Hay dos o tres que quieren reventar Pero sus superiores los acorralan Si ves a algún sacerdote al haber estado Cómpralo, llámalo, gánatelo Si el pueblo cristiano se te revela Ese será tu último día Pero difícilmente vendrá Los judíos en Venezuela no cuentan Los evangélicos son unos pobres pendejos Y las demás religiones para que nombrarlas Saca al Cristo Siempre habla en su nombre Recuerda que esto a mi me dio excelentes resultados Incluye banderas a Simón Bolívar cuando puedas Genera un nuevo nacionalismo Despierta el odio Divide a los venezolanos Esa etapa te da muy buenos dividendos Se eliminarán unos a otros La violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza Mientras tanto háblales de democracia y de constitución Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos Cuando logres lo que quieres Si se oponen o te aconsejan Deséchalos Envíalos a las embajadas Dales dinero para que callen O sácalos del país para que la prensa no los utilice Los que se opongan Siembrales delitos Eso los descalifica para siempre Por todos los medios Mantén mayoría en la asamblea Mantén a tu lado como mínimo a la fiscalía y al tribunal Compra a todos los militares con ropa y equipo Todos los que tengan comando Ponlos donde hay bastante dinero Corrómpelos para lograr la fidelidad A unos de ellos ponlos en la petrolera Para que logres el control militar En las guarniciones centrales Necesitas poner a tu gente Ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos claves Si logras de 200 a 300 militares de alto rango con comando de tropas Eres indestructible Si tienes dudas de algunos Ponlos a prueba Por ejemplo Un golpe de estado simulado Ahí salen todos los traidores y todos los fieles Es necesario controlar los medios de producción del estado A los comerciantes les encanta el dinero Compra a los banqueros A los grandes comerciantes Y a los grandes constructores Dales contratos Trabajos y facilidades para esta primera etapa Para la segunda etapa Para la segunda etapa Tienes que haber formado comités de defensa de la revolución Llamados bolivarianos Haz trabajo comunitario con ellos Para que se sientan agradecidos Págales para que sigan los lineamientos, marchas y concentraciones De los comités Selecciona los más agresivos Para una fuerza de choque armada Que puedas necesitar Si la cosa se pone difícil Controla a la policía Destrúyela Ponla a tu disposición En la segunda etapa Tienes que profundizar La misión de revolución Debes mencionar mucho La palabra revolución Eso emociona a los pobres Aquí tienes que fracturar A la unión de trabajadores Y de empresarios Que puedan hacer oposición Tienes que lograr Que los trabajadores Estén afiliados A una central paralela Con dinero se logra Igualmente Tienes que armar Una central de empresarios paralela Ataca a los empresarios Acusa a los de embreadores Fascistas Y particularmente Acusa a los de golpistas Hasta el débil La mente del hombre Siempre se ubica En el más débil Y en la justicia Si no puedes comprarlos Cierra los medios De comunicación radial Impresos Y las televisoras Tu empresa De petróleo Es la que produce El dinero del proyecto Crea una junta Directiva revolucionaria Saca a los técnicos Y acaba con esa Llamada Meritrocracia Si tienes todo En esta etapa Puedes seguir A la tercera En la tercera etapa Puedes violar La constitución Porque nadie Te lo va a impedir Ordena allanamientos Siembra armas Drogas Dinero Acúsalos de espías O corruptos Desprestigialos Recoge muchos periodistas Empresarios Líderes laborales Los demás escaparán del país O tomarán escarmiento Reestructura el gabinete Aquí puedes deshacerte De tus colaboradores A unos puedes premiarlos Y a otros puedes desecharlos Pues ya no hay oposición Tienes que poner camaradas Establece el estado de excepción Suspende las garantías Lanza el toque de queda Apúrate Mira que el pueblo Se está poniendo bravo Cierra todos los medios De comunicación Destituye alcaldes Y gobernadores De la oposición Anuncia La reestructuración De todas las áreas Del estado Y la elaboración De una nueva constitución Forma un consejo De gobierno Con 500 miembros En ese consejo Asesor del gobierno Estaré yo Hay que fusilar A los opositores Que no aprendan Esto es lo único Que lo silencia Y es más económico Nunca dejes que se organicen Y conozcan tus intenciones Seremos respetados Nuevamente Por el marxismo Leninismo Brasil Ecuador Venezuela Y Cuba A pasos indestructibles Si veo que no tienes criadillas Recojo a toda mi gente Me la pueden matar Los militares Cuando te alcancen Si no me haces caso Ve a ver Que haces Que estás esperando Hugo Atentamente Fidel Castro Bueno pues Hermanos mexicanos Amigos mexicanos Ya oyeron Las instrucciones Que le dio En su tiempo Del 2005 Fidel Castro A Hugo Chávez Para Dominar Y someter Al pueblo De Venezuela Y me gustaría Que sacaran Ustedes mismos Sus conclusiones De lo que Estamos viviendo Y de lo que Ya se está viendo En México Con el nuevo gobierno De Manuel Andrés López Obrador O Andrés Manuel López Obrador Malo Amlo Con lo que dice esta carta Es Simple coincidencia No Es instrucciones directas Si Está muy claro Todo lo que está haciendo El presidente de México Andrés Manuel López Obrador A nuestro país Son instrucciones directas Del foro De Sao Paulo Del foro De los comunistas Izquierdistas Del siglo XXI Por lo que oímos En esta carta Pareciese Que Fidel Castro Estuviera viendo Lo que está pasando En México Ahorita Con lo que escribió En esta carta Y esta carta Es de 2005 Imagínense Desde que año López Obrador Ya tiene Estas instrucciones Para nuestro país Es muy grave Lo que está pasando Les agradezco Su tiempo Por oírme Por estar pendientes Por el apoyo Que siempre Siempre Nos dan Muchísimas gracias Bendiciones Que tengan un excelente día Y recuerda Dale manita arriba Al video Dale me gusta Para que esta información Les pueda llegar A muchos más mexicanos También te invito A suscribirte Si aún no lo has hecho Y comparte esta información Muy importante Muchas gracias Bendiciones Excelente día Y nos vemos En un rato más Viva México Viva la libertad Viva Cristo Rey Muchas gracias ¡Gracias!